¡Así es! ¿Cómo las banderas de ver tu ser? Dice que cuándo se espira la liga es mi hija La liga es mi hija ¿Qué sonidas a la liga porque yo la bendí? Amén. Amén. Mi corazón. El seguido medio dúvida. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gracias! 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 Tú te verás Y tú te verás Y tú te verás Y tú te verás Y tú te verás ¡Bravo! Un poquito de bien Amigos, de la vida de Tijuana Los amigos, de la tarde